Incubadora de negocios Campus Tech Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Emprendedores de Negocios Informáticos Campus Tech Es un espacio físico en la ciudad de Guatemala, donde la innovación y la tecnología puedan tener una sede para florecer a niveles de competitividad mundial. Alberga 150 empresas de alta tecnología. Campus Tech, Objetivos Convertir a Guatemala en un líder tecnológico de la región y hacerla competitiva mundialmente. Fomentar el desarrollo tecnológico a través de inversión extranjera, crecimiento de empresas, etc. Crear fondos de inversión para impulsar empresas locales. Lograr efecto masa crítica, que el éxito multiplique el núcleo a los alrededores. Descripción de su fundador Hola, mi nombre es Juan Mini. Soy el fundador del Campus Tecnológico, también conocido como el TEC, que es la recreación del Silicon Valley en Guatemala. Al día de hoy, en el TEC, hay aproximadamente 50 empresas guatemaltecas que hacen desde páginas web, apodos electrónicos, animación, aplicaciones para celulares, cualquier tipo de tecnología. Físicamente están aquí las 50 empresas, hay aparte más de 100 empresas que están virtualmente asociadas a TEC y basadas en el primero y séptimo nivel del edificio. Y eso crea un ecosistema de gente joven, técnica, capacitada y ambiciosa que va a lograr la sinergia necesaria para realmente propulsar y componer a Guatemala como un país competitivo a nivel mundial. La Universidad del Valle ofrece cursos en las diferentes áreas técnicas como animaciones digitales, aplicaciones para celulares, desarrollo web y cualquier otro curso de lenguajes o programación necesaria para estar al tanto con lo último en tecnología. El TEC cuenta con cafetería, sala de reuniones y videoconferencias, incubadora, salas para eventos donde se hacen conferencias y seguridad en todo el perímetro para que la gente pueda desarrollar su creatividad y hacer negocios entre sí para crecer las empresas. Esta es solo la fase 1 del proyecto. En este momento estamos viendo hacia la fase 2, en la cual junto con la Asociación TEC Guatemala, que reúne a varios de los dominarios tecnológicos en Guatemala, estamos atrayendo ya capital extranjero y negocios del extranjero para colocar en la fase 2 una empresa líder internacional y también dos o tres empresas de inversión de Ángeles o de Venture Capital, la cual fondearía los proyectos que vienen en el futuro para lograr que estas empresas se aceleren igual que como se aceleran en Silicon Valley. El edificio de la fase 2 está planeado para iniciarse el año entrante y con eso triplicaría el área que actualmente tenemos en la fase 1, creando un ecosistema no solo único, sino que tenga la masa crítica necesaria para realmente colocarnos a nivel mundial como líderes tecnológicos. ¿Qué es una incubadora de negocios? Incubadora de negocios. Centros de apoyo para montar empresas. Evalúa viabilidad técnica, financiera y de mercado de proyectos empresariales. Asesoría legal, administrativa, mercadeo, ventas, etc. Campus Tech, Incubadora. Acelera el proceso de creación, crecimiento y consolidación de empresas y proyectos innovadores, así como la capacidad emprendedora de personas. Campus Tech, Incubadora Productos y Servicios. Asesoramiento y capacitación pre-incubación, incubación y aceleración búsqueda de financiamiento redes de contactos locales e internacionales. Campus Tech, Incubadora Áreas de Interés. Software. Hardware. Efectos especiales. Juegos. Aplicaciones para móviles. Y otras del sector de telecomunicaciones. Pusines, Proceso, Sorting, Boss, Guide Tenders y otros servicios. Otros de alta tecnología. Modelo de incubación. Campus Tech, Incubadora, Ejes de Inversión. Emprendimientos tecnológicos, Tech Startups. Empresas en procesos de internacionalización. Emprendimientos sociales, Social Entrepreneurship. Productos nuevos a patentar y comercializar. Campus Tech, Contacto. María Mercedes Tari. Descripción del Tech, Incubadora de la Encargada de la Incubadora. María Tari. Esto quiere decir que estamos viendo proyectos que tienen que ver con electrónica, computación, telecomunicaciones, pero también incluye un poquito el tema de audiovisuales. Por eso es que tú ves que hay empresas y proyectos y jóvenes que estamos viendo que tienen que ver con juegos, con diseños de efectos especiales para películas y o sea en computación, como también desarrollo para móviles. Las primeras empresas se instalaron en el campus en julio del 2010. 70 están ligadas al proyecto. Todas las empresas que tenemos actualmente son talento local. Son jóvenes y empresarios del área de tecnología muy exitosos y actualmente a partir de enero abrimos la incubadora de negocios porque creemos que ya es la hora de empezar también a buscarles otras fuentes de recursos para poder empoderar estas empresas. El principal socio es la Universidad del Valle de Guatemala que inauguró en el campus el programa tecnológico ITEC-VG, donde se imparten cursos intensivos a nivel técnico universitario. La universidad muy interesada en las necesidades que tienen a nivel inmediato las empresas y poder responder de una forma profesional con excelencia académica hacia los requerimientos que tiene el mundo empresarial. El que empresas y centros de estudios estén en el mismo edificio promueve un intercambio que permite a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos y a las empresas contar con personal calificado. Sobre cuatro áreas específicamente, lo que sería software, desarrollo de software, soporte a usuarios, desarrollo de páginas web y también tenemos lo que sería redes, o sea hardware, software y de alguna manera nuestros cursos son muy flexibles, son innovadores, servimos cursos en ciclos de cada cuatro semanas, lo que les permite a las empresas actualizar a su personal de una forma inmediata. El campus tecnológico es el primer parque tecnológico que tenemos a nivel de Centroamérica. Tiene una incubadora de negocios que es la que realmente le da la dinámica para poder generar esas oportunidades. En el futuro el campus contará con un centro de investigaciones y varios edificios que incluso albergarán estudiantes del interior. Se espera que para el 2020 sea un centro competitivo a nivel mundial. Incubación 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 pasos para iniciar. Primero, afiliarse al TEC. Segundo, presentación del negocio. Esto con cita solicitada previamente, descripción a grandes rasgos. Lunes de 11 antes del meridiano en adelante con previa cita. Tercero, aprobación de la idea y firma del contrato. Incubación Incubación funcionamiento. Arrendamiento de un espacio físico. Creación de plan y modelo de negocios. Apoyo mediante mentorías, asesorías, cursos talleres, estas son bajadas. Búsqueda de inversionistas por medio de reuniones de negocios y rondas de inversionistas. Descripción de un modelo de negocios. Es como el plan de negocios, pero más resumido y aplicado a la realidad. Un modelo de negocios de negocios puede ser describido con 9 básicos de construcción de construcción. Los segmentos de clientes. Los propósitos de valor para cada segmento. Los canales para cada cliente. Los relacionamientos de clientes que establecen. Los streamlines de negocios que generan. Los recursos claves y actividades que necesitan para crear valor. Los tacos de negocios. Los colaboradores que representan los tres médicos de crecí. Losruptionos de intercambios. Pero no suficientemente Considerando con numerous cultos billigos de negocios. Ojalá hacer lo mismo es el mapón de preestructurado el campo. Lo conocemos a lo nuestro programa de Banvas. Es el objetivo de diseño, comentaría o diseño, crear un vender beleza, Las prácticas de alta tó 혼istudas de diseñe en el ambiente, y organizaciones por los que están creando valor. Esto incluye simple usuarios y paying customers. Para cada segmento, hay un propósito específico de valor proposición. Estas son los productos y servicios que crean valor para los clientes. El canal describe a través de los puntos de touch points que están interactando con los clientes y deliviendo valor. Con passou por smartphones, te enfocargás información sobreèleverá la necesidad entre los clientes y los clientes. Los validationciasую crean el producto sobre este modelo deossing desde el tipo de trabajo, aseg�ándonos con Gate, Losington Auto del Mall. Estas de configuración la necesidad, la capacidad, la atención la necesidad. y que las cosas que son indispensables en tu modelo de la empresa los key activos son los que necesitan para poder performar los key partners son los que pueden ayudar a la mejora de tu modelo sin que no hay que tener todos los recursos que no hay que hacer ni que performan todos los activos y una vez que entiendes tu modelo de la empresa también tienes una idea de su costura con el modelo de la empresa puedes mapar tu modelo de la empresa en un imagen esto trabaja como startup entrepreneurs solo como para los ejecutivos más senior Ejemplo de una rueda de negocios del TEC esta también es una forma de encontrar tanto inversión como brindar servicios u obtenerlos El mercado tengo bastante mercado en Guatemala tengo empresas transnacionales nacionales importadoras exportadoras ONG Organismos Internacionales del sector público y también personas que vivan se cuenta con 5 mil clientes potenciales aproximadamente Organismos Internacionales y dependencias públicas yo la escuché como un sueño en este momento pero si yo voy a meter dinero en tu empresa tú tienes que convencerme de que el dinero va a regresar creo que nosotros como traductores también tenemos que establecer un precio justo y creo que ese no es el precio justo del trabajo si se va a hacer como usted lo plantea o en un mercado en Guatemala que está creciendo y desarrollándose como usted se destaca y todo eso Bueno, nuestro objetivo es crear una empresa que pueda desarrollar y comercializar un videojuego para ser utilizado como herramienta educativa para niños de nivel primario En nuestro caso se llama NAB yo le veo mucho potencial de verdad los animo porque se ven ilusionados creo que pueden llegar a algo pero creo que no tiene que ver con inversionistas cómo va a funcionar un ejemplo por ejemplo no sé ciencias de la naturaleza pues esto podría ser estas aplicaciones ta 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 Incubación costos al emprendedor Incubación costos al emprendedor Casos de éxito Existen varios casos de éxito los más sonados son Milkan Cookies Lyon Wars Milkan Cookies En Milkan Cookies la tecnología y la creatividad dan vida a nuevos mundos La página Minimundi fue creada en Guatemala para una empresa española con el objetivo de promover que los niños aprendieran la importancia de separar los desechos El equipo guatemalteco creó una mascota digital en la web Un mundo que si el niño no cuida muere Primero se definió la línea gráfica de cómo iba a ser este mundo en sus diferentes etapas y sus habitantes y después fue tal vez la parte más difícil en cómo darle vida o sea, cómo animarlo, cómo meterlo en la parte de progra para que siendo algo artificial se viera lo más vivo posible Se realizaron animaciones flash para los juegos videos para la interfase web y videos para la presentación del proyecto para que los niños entendieran cómo funcionaba toda la plataforma El diseño nos pasa a nosotros lo que es un PSD con todas las gráficas e imágenes que el juego, ya sea la plataforma, va a utilizar ya con eso nosotros agarramos el PSD lo trasladamos a imágenes y dependiendo si lo vamos a poner en web o en flash lo pegamos en flash y ahí lo animamos en sentido de progra programamos todo lo que son física del movimiento del juego calculamos lo que son bordes del juego para ver cuándo muere en este caso el zanku en el juego que vimos anteriormente y en base a eso podemos calcular los puntos y todo Leon Boles para ver cuándo muere en el juego para ver cuándo muere para ver cuándo muere para ver cuándo muere